De la puerta para adentro dejé todo, todo lo que tenía, los trabajos del colegio, todo, y entro y cuando comienzo a hacer ballet es algo como que lo libera a uno, como que es diferente a todo lo que uno siente y uno de verdad se puede expresar en cierta forma al bailar y es lo que yo he encontrado en ballet. Yo me enteré por una amiga, me matriculé con ella y yo decía como que chido hacer bailarina o así, pero era algo inalcanzable, pero cuando la casa del pueblo abrió me hizo alcanzar este sueño y que de hecho de este sueño nacieron varios sueños más, voy ahí, voy en el camino todavía. Empezamos con varios grupos de niñas que nunca en su vida habían hecho nada de ballet y empezamos a hacer como un trabajo con ellas aparte de la formación en ballet, que es súper importante porque les ayuda un montón con la disciplina, con la parte artística, la parte corporal y empezamos también a trabajar un poquito con los valores y con la parte social. Y nos contó a mí y a cuatro compañeras más que ella estaba haciendo una obra y que quería incluirnos en la obra. Yo también estaba toda emocionada de saber que iba a estar en un teatro, pero yo no me imaginé, o sea, yo sabía que era algo muy bonito y muy grande, pero al entrar al teatro y ver todas esas luces y ese montón de gente y todas las butacas ahí y todo, yo decía, ¡ah! Y yo lloraba mucho de la emoción, de la felicidad, o sea, que yo decía, mis sueños se están cumpliendo como mamá. El sacrificio no es nada en comparación con cuando usted logra las metas, cuando usted logra las metas usted se siente diferente, no sé, como que sí valió la pena en realidad. Y una de mis metas era estar ahí en el teatro y ha sido una experiencia súper chiva que espero volver a tener varias veces más. Para mí Celeste es signo del deseo humano, de la potencia humana, del deseo en los ojos que se abren y desean comerse la vida. ¡Suscríbete al canal!